Otra vez, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, esta es la pinche tercera vez que intento grabar este video de un aviso en stream de Twitch, un aviso de stream en Twitch, vamos a estar en Twitch streamando Carden Warfare, como pueden ver, estoy juntando los 40.000 para conseguir nuevos personajes y eso, entonces podemos estar haciendo un stream y ahí los miro. Este, sería todo, muchas gracias por ver este video y en un 15 minutos o tardes de subir este video, pues nos vemos, sale, bye.